Yo seré en tu vida Un ave paso En la primavera Sus trinos nos dio Más llega en el otoño Y pronto se olvida Al ave que un día Sus trinos nos dio Tú en cambio me dejas En mitad del pecho Cual crucificado Un terrible adiós Un amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede De mi corazón No te hago reproche Aunque soy un hombre Y las horas bellas Tu lindo formó Tan solo te pido Que si muero Que si muero pronto Adiós Un amor tan grande Que solo la muerte Arrancarlo puede De mi corazón 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 Gracias por ver el video